Los primeros registros de plantas introducidas por Edward Atkins en 1901, la máquina para fabricar las chapillas de identificación de las especies, se exhiben como parte del Fondo Bibliográfico e Histórico recuperado por el Jardín Botánico de Cienfuegos en sus 120 años. Pero sobre todo la búsqueda de información de todas las especies que llegaron a nuestra colección traídas en la embarcación otobuana. Un trabajo que se hizo en coordinación con la Universidad Internacional de la Florida. Sucesos importantes en la institución más antigua de su tipo en el país, fundada como Estación de Investigaciones de la Universidad de Hathbar, se recuentan en una exposición concebida para este aniversario, en un año en que a pesar de la pérdida de más de 33.000 visitantes nacionales y foráneos por la pandemia, se nutrieron de nuevos especialistas y creció su producción científica. Fundamentalmente la recuperación de algunas áreas históricas de desarrollo y fomento de las colecciones de plantas vivas de nuestros centros, se ha trabajado en la recuperación y rehabilitación de las cañadas originales y diques que alimentaban sobre todo las plantaciones de bambú en los márgenes de estas cañadas, se ha trabajado en la recuperación paisajística. La rehabilitación de los pabellones de cactus y vegetación de sombra, reintroducir y conservar plantas endémicas y amenazadas para recuperar poblaciones in situ de especies de distribución restringida, ha ocupado en los dos últimos años también proyectos nacionales y de desarrollo local. Hemos presentado dos proyectos este año, el proyecto Potencialidades de Jardín Botánico a la producción de alimentos y sustitución de importaciones en el territorio de Cienfuegos, en el cual nosotros vamos a estar aportando materia prima en función de frutos exóticos, así como el proyecto El Cotono de Manglar, un escenario de conservación importante en nuestra provincia que alberga en Punta Liguana. Un paraíso botánico, 94 hectáreas que conforman un refugio de biodiversidad con 120 años de experiencia a escasos 15 kilómetros de la ciudad de Cienfuegos. Ismari Barcia, Notisur.